El presidente Luis Abinader participó en la inauguración de la planta de producción de medicamentos Lamb Grow Pharma en el Parque Cibernético, construida con una inversión de 3 mil millones de pesos. Además, realizó el primer palazo para la construcción de un área de producción de productos de biotecnología y vacunas. Un total de 256 familias de unas 20 comunidades en Monteplata obtuvieron su título de propiedad gracias a la labor realizada por el gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende llevar esperanza, bienestar social y económico. El ministro de Trabajo de República Dominicana, Luis Miguel de Camps García, y la ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, abordaron la posibilidad de futuros acuerdos entre ambos países. Para ampliar estas y otras noticias, entra a www.presidencia.gov.deo.